¿Qué es la zona de Picaña? La zona de Picaña en las casas no se ve nada de luz y vamos a intentar ir dando voces. El que necesite agua irá bajando a coger agua. Parece que hay mucha gente que no tiene agua. ¿Qué es la zona de Picaña?